Les cuento que Alfredo Adame de nuevo asiste a clases de artes marciales y al parecer no solo las usa para defenderse en casos de fuerza mayor, pues escuche todo lo que nos contó. Alfredo Adame continúa bajando considerablemente de peso y es que ahora además de una alimentación balanceada retomó una de sus pasiones, el taekwondo, disciplina con la que ha recobrado una buena condición física. Lo que pasa es que regresé a entrenar el taekwondo, tenía 4 o 5 meses de no entrenarlo, tuve una tendinitis grave en los dos hombros al mismo tiempo, me ocasionaba dolores muy fuertes y todo el rol. Y luego tengo un entrenador que es un chavo de 32 años que cree que todos somos como él y entonces entrena dos horas en vez de una hora y además es maníaco compulsivo. Entonces pues entrenamientos de dos horas de taekwondo son pesadísimos y acabo empapado. Y aunque para muchos las artes marciales pudieran ser sinónimo de agresión, Adame asegura son todo lo contrario. Esto no es para agredir, esto es para defenderte. O sea, yo desde los 7 años anduve en el karate, luego en el taekwondo, fui nadador, todo ese ruego. Pero el arte marcial no lo debes de tomar como un medio de agresión, lo debes de tomar como un medio de defensa. Y más cuando sabes que cuando sabes pegar, puedes pegar en lugares que pueden ser mortales. Entonces si lo sabes, aceptar como es, tendrás tolerancia, tendrás flexibilidad, tendrás espiritualidad, estarás bien contigo mismo, armonía y todo ese rollo. Entonces a mí me sirve de mucho. Sin embargo, no parece predicar con el ejemplo, pues nos confesó su fuerte carácter lo ha hecho involucrarse en más de una ocasión en peleas a golpes. Sí, muchas veces, muchas, muchas veces. Ayer estuve a punto, ¿no? Este, pues la gente no entiende, yo no sé, de repente, o sea, ayer por ejemplo, vengo yo incorporándome al periférico, a la lateral del periférico allá por el sur. Veo que viene un coche a 20 metros, otro acaba de pasar, pues yo tranquilamente llegué, me metí, el cuate como que le aceleró para no dejarme pasar, pero todavía estaba a 5 metros. Entonces, de repente paro, ¿no? Y sigo 20 metros y a los 20 metros se para el tráfico y veo que por el espejo el cuate... Y entonces, pues yo que soy de mecha corta, pues p*** la tuya, ¿no? Pues, o sea, si quieres p*** la tuya. Y este, y entonces, este, agarré y de repente, pues que no sé qué, pues que la tuya, pues que la metí y de repente sí me prendí porque soy de mecha corta y me bajé del coche. Y dije, bájate, y bájate, y no se quiso bajar el muy marica y no se bajó, y no se bajó. Y este, y como si, hasta que un cuate pasó, no hombre, eres figura pública, no te comprometas, que no sé qué. Pues ya me subí a mi coche y me fui con el culpado, ¿no? Lo que quiero decir que tengo que seguir trabajando mi control de la ira, tengo que seguir trabajando mi tolerancia y todas esas cosas. Informó Elizabeth Soria. Si eres jugador finfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.